Sí, la verdad que venimos como todos los años, porque estamos participando en un día tan conmemorable para nosotros los huemenses y más que nada el tema de la bandera, donde realmente nosotros siempre queremos reivindicar la fecha esta que es tan importante a nivel nacional y bueno, queremos que también nos escuchen de la nación. Así que bueno, participando acá con el gobernador, con la intendenta, con los concejales, diputados y la verdad que un día hermoso y un día patrio para todos nosotros. Pues falta mucho por trabajar a nivel provincial justamente, a nivel nacional para reivindicar lo que pasó aquí. Sí, la verdad que ese es un trabajo que la comisión, en la cual usted sabe, donde participan varios huemenses, en la cual realmente no son inspiradores, pero que están trabajando e informarse de todo lo que vienen haciendo y espero que realmente eso tenga un buen fruto en el futuro. Bueno, cambiando la información, bueno, ya hoy empieza prácticamente a nivel nacional y provincial lo que está pasando con el tema de los docentes, justamente ya se está instalando en UEME una carpa. Bueno, van a tener que trabajar mucho justamente en esto para poder llegar a un arreglo, ¿no? Sí, la verdad que es un tema muy importante porque sabemos que pasa el tema económico. Usted sabe que hoy día toda la gente realmente tiene una preocupación porque sabemos cómo está el tema económico, en la cual no alcanza, ¿no? Pero bueno, en el caso de los docentes, que sabemos que es un tema en el cual nos interesa a todos por el tema de educación, así que espero que realmente esto tenga un buen fin, ¿no? ¿Labor legislativa cómo viene trabajando el senador Rubén? Y bueno, justamente ahora, el día de mañana, va a asumir la nueva senadora María Laura, que es el reemplazo del senador Pucho Jorge, ¿no? Que usted sabe que ha fallecido y bueno, lamentablemente así, así que bueno, mañana vamos a hacer una extraordinaria donde va a tomar juramento.